Punto por punto Omniguito de la semana y estas son las noticias más relevantes de este miércoles 18 de mayo del año 2022 Soy Enrique Domínguez, comenzamos Denuncian activistas feministas que en el hospital de Jojutla obligaron a parir a dos menores víctimas de violación Niñas, una de 10 años y una de 12 años, que vivieron violación, denunciaron, la fiscalía les acompañó en todo su proceso Accedieron al aborto por la NOM 042, pero el hospital Meana en Jojutla, Morelos, las hizo llegar casi a términos muy avanzados del embarazo En el cual las hizo, les hizo violencia, les ejerció violencia obstétrica, llevándolas a parir con productos vivos Padres, familiares y amigos de los jóvenes asesinados en el bar Casa Bacacho de Cuernavaca convocan a una marcha para exigir justicia Un año ha pasado y aún no está detenido el autor de los disparos y la fiscalía no ha dado resultados Lamentan campesinos del oriente que recursos del gobierno sean insuficientes para el campo No hay créditos, es decir, no hay créditos que puedan accesar los compañeros, ¿no? Porque la financiera rural y FIRA están trabajando como si fuera una banca comercial Es decir, te están pidiendo dos y a veces hasta tres por uno Eso no puede accesar los compañeros Muchos de los compañeros no pueden tener ese derecho de participar en un crédito Casi vacías lucen las plazas Lido y Degollado creadas para ordenar el comercio ambulante de Cuernavaca hace más de 20 años Obligará el ayuntamiento a que comerciantes regresen Los comerciantes a que regresen a sus espacios Y si no lo hacen, entonces el ayuntamiento tendrá posibilidades de recuperar los locales y reasignarlos Regresa el conduce sin alcohol a Jutepec para evitar accidentes Anuncia el gobierno de Rafael Reyes Algo derivado de los índices de accidentes que han ido creciendo en las últimas semanas Nos vemos en la necesidad de echar a caminar el programa Conduce sin Alcohol Este habrá de activarse el próximo día, sábado 21 de mayo Truenan habitantes de Milano Zapata por falta de un edificio donde realizar trámites municipales Ya hemos estado pidiendo que se abra Pero hay que entregar un oficio haciendo la petición Y recabar firmas de los colonos del fraccionamiento Divisiones Osocotla afecta a trabajadores del ayuntamiento porque no han sido dados de alta Que nos hagan llegar la nómina de los trabajadores Que hasta la fecha no lo han hecho No podemos pagarle a personas extrañas Necesitamos quiénes son, en qué actividad están desarrollando y cuánto es lo que perciben No volverá Pasa a recoger la basura en Cuernavaca Una mesa de diálogo directamente con Pasa Y esto nos ha permitido un diálogo frente a frente En el que ellos han manifestado que no verían las condiciones para regresar a otorgar el servicio en Cuernavaca Logran para una niña de 5 años para ser vacunada contra el COVID-19 12 años dentro de este esquema nacional de vacunación Como bien, los menores de edad son un sector vulnerable Los magistrados nos dieron la razón Justamente corría riesgo la salud y por ende la vida de mi propia menor Dejan en el tambo a ex síndico de Tlanepantla Minerva N Y a los regidores Ignacio N y Cristina N Acusados de aprobarse $1.280.000 en gastos de representación Otorga movilidad y transporte descuento del 50% en trámites de licencias de conducir Tendrá vigencia del 16 de mayo al 18 de junio Gracias por su atención, que sigan teniendo una excelente tarde Yo le quiero invitar a que nos siga a través de todos nuestros espacios Para no perder detalle de lo que acontece en el estado de Morelos Soy Enrique Domínguez y lo espero mañana Con más información Punto por punto